Lamentablemente, los casos de violencia aumentan cada día en todo el mundo y México no es la excepción, pues diariamente se publican en las redes sociales, videos o fotografías que lo corroboran. De acuerdo con la información publicada en Letra Roja, dos hombres fueron agredidos a balazos la madrugada de este sábado en calles de la Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México. Según el medio antes mencionado, la policía dio a conocer que en la esquina de Sur 118 y Andador Abudar, de la colonia Tolteca, se encontraban dos personas heridas de bala, por lo que personal de la Cruz Roja arribó de inmediato para brindarles atención prehospitalaria. Tras revisar a los heridos, se percataron que uno de ellos presentaba ausencia de signos vitales mientras el otro aún se encontraba vivo, por lo que procedieron a trasladarlo a un hospital público para una mejor atención. Por tales hechos, los agentes preventivos acordonaron la zona a la espera del personal ministerial y forense para la inspección ocular y recolección de todo indicio que coadiuve a las investigaciones. Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles como cuál fue la causa del ataque, aunque las autoridades no descartan una posible venganza, o si ya tienen a algún sospechoso en la mira. Con información de Excelsior, letra roja y Twitter imagen ilustrativa de Pixabay anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!